La Maldición de Giorgia Almaría Las noches se abrieron para crímenes breves. El barrio pasó por el nombre que le dieron. Al principio, Giorgia Almaría afiló sus cuchillos y sedujo a una horda de cómplices. Las pequeñas bombas caseras que hizo electrizaron las revueltas más secretas. Giorgia tarareó mientras manipulaba sus ingredientes explosivos. Los chicos cómplices esperaron la hora para repartir puñados de esperanza. ¿De qué otra manera podríamos deshacernos del destierro de esa época? Las horas retrocedieron temiendo nuevas cárceles. Los espejos del hombre falsificaron sus reflejos. Era necesario detonar todo ese terror. Las calles se llenaron de pánico. Las granadas se pudrieron en las alcantarillas. Giorgia Almaría maldijo cada partícula de ese odio acumulado. No quedaba nada más por hacer. Nadia en Jumán y la copa de las tormentas. La historia es sorda y no escucha los gemidos humanos. Pero la historia no existe lejos de los hombres, así que sordos somos nosotros todos. Lo que deseamos recordar es una realidad que dibuja otros signos de lo vivido. Las voces, muy penosas que hablan con sus dolores anunciados, no reconocen las lenguas cortadas, los velos sangrados, los cuerpos que imploran protección por las calles. Las voces de la historia son un castillo en que los hombres ocultan la vida sin que ella pueda decir en qué se ha convertido. Nadia en Jumán fue deshonrada entre las paredes de ese castillo con su fuego sentenciado a las quemaduras del silencio. La historia ha perdido la sentencia flamante de la libertad. Ahora está cerrada la cocina mágica de sus prodigios como las montañas por donde paseaba con sus sueños. Nadia en Jumán y la copa de las tormentas del poemario Las mujeres desaparecidas de Floriano Martes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.